¡Hola! Espero me ayudes, espero me puedas ayudar, yo tenía 17 años cuando conocí al papá de mi hijo y desde que lo vi sentí como si lo conociera de toda la vida, pero él es un hombre 13 años más grande que yo, solo me embarazó y nunca se hizo cargo de mi hijo, ni siquiera lo buscaba como si no fuera nada suyo, a pesar de vivir a cuatro cuadras de distancia de donde yo vivo, dice. Ya pasaron 26 años, yo tengo otra pareja, él está solo, pero a pesar de todo lo que te cuento, le di varias oportunidades después y me hizo mucho daño, pero lo veo y me doy cuenta tristemente que nunca voy a querer a nadie como a él, entonces quiero saber si tiene algo que ver mis otras vidas o es pura pendejada mía. Pues no mi vida, no hay ninguna pendejada tuya, a veces nosotros llegamos a un acuerdo con una persona, ¿verdad? Que fuimos pareja en otra vida y que se va a unir con nosotros solamente por un rato para dejarnos un hijo, eso fue un acuerdo que tú hiciste con él y que bueno, ¿verdad? Que a pesar de todo el daño que te ha hecho, pues tú sientas, ¿verdad? Ese amor y esa compasión por esa pendeja, por ese vato, ¿verdad? No, no, por esa pendeja, no, no, no quise decir eso. Pues sí, mi vida, son acuerdos, ¿verdad? Y sí, a lo mejor lo vas a seguir amando porque a lo mejor es tu, 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 no quiero decir tu alma gemela, porque nuestra alma gemela en realidad está dentro de nosotros, ¿verdad? El querernos a nosotros mismos es cuando encontramos a nuestra alma gemela, nos hace muy felices cuando nosotros mismos nos queremos, ¿verdad? Nos apapachamos, nos damos todo lo que necesitamos, ¿verdad? De este, nos hacemos cargo de nosotros mismos, pero él fue o es un amor, ¿verdad? Tú y yo de otra vida, obviamente no es el mismo cuerpo, ni ninguno de los dos tiene el mismo cuerpo, pero este, pues sí, este, pues no, qué bueno que no le tienes rencor y que, ¿verdad? Y que sí, es un alma triste, a lo mejor pobre no sabemos, ¿verdad? Cómo se sienta él que vino a experimentar, ¿verdad? A pesar, a lo mejor él, él quiso muchas veces estar contigo, pero algo dentro de él, pues, que él mismo, ¿verdad? Pidió rechazarte para que tú tuvieras esa experiencia como madre soltera, pero, ¿verdad? Felicidades que pudiste rehacer tu vida y tienes a tu, a tu hijo, ¿verdad? Y ni modo, mi vida, tú síguelo queriendo, ¿verdad? Y bendícelo cada vez que lo veas, porque, pues, yo, por lo que me dices, él ocupa mucho de tus bendiciones, ¿verdad? Vamos a leer otro comentario, estoy en mensajes aquí, ¿eh? No sé, este solamente es un hola y me dice, eres tremenda, señora, dice. Ok, gracias. Entonces, aquí tenemos, no sé si saluda a estas personas. Bueno, creo que voy a saludar a Lupe Pérez, porque solamente me está saludando. Y voy a saludar a Lupe Lepet, que también me dice, hola, eres tremenda. Si hay unas preguntas aquí que son un poquito indiscretas, pues, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Voy a leer este mensaje, que no sé qué dice y no voy a decir el nombre todavía, por saber qué dice. Cristina, sé que has tenido mucho trabajo. Te escribo para comentarte que mi madre y mi padrastro hace más de un año murieron de forma muy trágica en un accidente automovilístico. La cosa es que desde que murieron algunas plantas, se muerechitaron y varios electrodomésticos se han dañado. En ocasiones siento olores que me recuerdan a ellos. Ya está, he escuchado voces. He aplicado varias cosas de las que aconsejas en vivo, te digo, desde hace mucho, desde Venezuela. Y si me falta hacer algo, me gustaría, pues, no sé si es que alguno de los dos está por aquí. Quisiera que me orientara, si es posible. Gracias de antemano y que sigan tus éxitos. Pues, gracias, Chula, ¿verdad? Solamente voy a decir el nombre, Karina. Ya leí tu mensaje, Karina. Pues, yo me imagino, ¿verdad?, que andan por ahí. Todavía, acuérdate, cuando uno se va de esa manera, especialmente cuando se va de un accidente, uno, pues, se queda sacado de onda, ¿verdad? Uno, cuando ya sale el cuerpo, pues, no acepta, ¿verdad? Y como no tuvo tiempo de hacer cosas, de despedirse, de, no sé, debe de estar por ahí contigo, especialmente si tienes mucho, mucho coraje por cómo se fueron, o si los retienes con tus pensamientos, o si siempre los estás extrañando, o si los tienes por ahí, no sé, en cenizas, o tienes un chingo de veladoras, a lo mejor si los estás reteniendo. Yo te aconsejo que, pues, hables con ellos, ¿verdad?, hables con ellos por separado. Primero con tu madre, luego con tu padrastro, ¿verdad?, y les digas que todo está bien, que no es necesario que estén ahí, ¿verdad?, en tu casa comiendo monda. Diles que tienen que seguir su camino, que pidan la luz, ¿verdad?, y que se vayan, y que eso es algo, si ellos no lo entienden aún, porque mucha gente, aunque deje el cuerpecito, no entiende muchas cosas. Si no entienden aún por qué su vida fue cortada tan abruptamente por medio de un accidente, pues, explícales que es algo que ellos pidieron. Quieren experimentar y que todo está bien, que pidan la luz. Hay gente que está tan apegada a la vida que tuvo en la vida anteriormente, pues, que ahí se quedan, ¿verdad?, y molesta, sí molesta a las personas que aún estamos por este plano. Karina, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más puedes hacer, chula? Aplaude. Lo que uno que puedes hacer es aplaudir siete veces en cada esquina, ¿verdad?, de tu casa. Comienza por tu lado derecho, todas las esquinas, las cuatro esquinas de cada habitación, ¿verdad? Aplaude siete veces, de adentro hacia afuera. De la derecha a izquierda y de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y por lo menos a esos siete días, ¿verdad?, y te juro que se van a ir. Y si así no se van, pues, entonces, échale madrazos, dile, hijos de su chingada madre. Ya está bueno, ¿no?, que estén chingando aquí, a les chingar a su madre. Váyanse a otra parte, porque aquí ya no tienen que estar. Ustedes ya están, dejaron el plano, ya no están en la tierra, están muertos. Pindan la luz, así, regáñalos a la verga, muy suave, ¿ok? Voy a leer un mensaje de Mika. Solamente voy a decir el nombre, Mika. No sé qué dice, pero vamos a ver qué dice. Hola, señora hermosa, buen día, gracias, mi vida. Espero me pueda leer. A ver, anoche empecé a ver el libro de Resurrección, Resurrección, yo no hice ningún libro de Resurrección, y creo, solo quiero platicar lo que a mí me pasó. Hace casi dos, ya dos años, me operaron de la vesícula, según iba a ser parascopía, pero se complicó y me tuvieron que hacer la surgía anterior. O sea, la abrieron, ¿verdad?, la abrieron, le hicieron una herida en el vientre para sacarle su vesícula. Ok, dice, me operaron, me quedé en el hospital cinco días para observación. Bueno, una noche dormida, sentí a una mujer en morena de caballos rizados largos sobre mí, estaba desnuda, completamente, estaba desnuda completamente, tipo como cuando te dicen se te sube el muerto. Ok, lo que hice, me desperté y me giré de lado como pude, era de madrugada. O sea, no dije nada a mi esposo, después a mi lado estaba una señora que estaba muy malita y siempre tenía visita de hijos, nietos, sobrinos y así mucha familia. O sea, está hablando todavía de que estaba en el hospital. Y una noche casi no nos dejó dormir, la mañana siguiente platicó con la otra señora que estaba a mi otro lado y le dijo, ay, la señora no nos dejó dormir, qué bárbaro, con tanta plática que tenía con sus visitas. Y me dice la señora, ay, mija, eso no es nada, la chica que estaba en donde tú estás, o sea, en mi cama, una noche se puso mal, gritaba mucho, bien feo, hasta mi hija dijo cuando se quedó callada, ay, gracias a Dios que ya se cayó, ya descansó. Y nada, que en la mañana llegó la enfermera en guardia a checarla y ya estaba muerta. Me dio miedo que ya no quise ni sentarme en la cama, gracias a Dios, ese día yo me daban de alta. Lo malo que yo, de tonta, no le pregunté cómo era la chica, sería tal vez la que se me subió esa noche. Qué miedo, esa es mi duda y si me puso, si me pudo leer, mil gracias. Y si no es así, pues cuando tengas, cuando tienes, y si no es así, pues cuando tienes muchos seguidores, bueno, no sé, ahí ya no terminó, ¿verdad? Muchos abrazos, saludos desde Monterrey, Amica. Pues dicho la puede ser, ya les he dicho que en los pantines no hay nadie. En los hospitales, este, donde está lleno, en las casas, donde hay más gente, en las casas, en los hospitales, en las calles, que en los pantiones o en las iglesias. Sí hay gente que ha muerto en iglesia, pero muy poca. En realidad, la mayoría de las personas mueren en los hospitales o mueren en la calle, en un accidente o mueren, no sé, en circunstancias muy extrañas. Pero sí es posible, ¿verdad? Yo les he dicho mil veces que cuando ustedes tengan una experiencia de esa naturaleza, que se les sube el muerto, lo único que tienen que hacer es decirle, te amo, te amo, te amo, hasta que se quite de ahí, porque no, ellos, especialmente si son seres de oscuridad, seres que están en el inframundo, que vienen a meterse a nuestro cuerpo como huésped, para sentir, no sé, lo que te hayas metido, como comida o drogas, whatever. Especialmente si tú estabas en un hospital que te están poniendo, ¿verdad?, algo para el dolor, pues hay, ¿verdad?, personas que les gusta ese medicamento, aunque hayan dejado el otro plano, quieren seguir experimentando eso, y a veces utilizan a las personas para sentir eso. Entonces, sí puede ser, pero yo, es muy fácil, solamente tienes que decirles que lo amas. Te amo, te amo, no lo rechaces, no lo empujes, no trates de quitarte, simplemente acepta lo que está ahí, míralo, míralo, si puedes, ¿verdad?, a mirarlo, pues dílelo, te amo, te amo, te amo, solito se va ahí. Y si es un ser de luz, ¿verdad?, el ser de luz por lo regular, lo que hace es acompañarte, pero nunca te hace sentir mal. Por lo regular, cuando tú sientes aromas de rosas, de flores, o sientes una dulzura, o sientes un frío, entonces son personas, ¿verdad?, que son familiares tú y cercanos a ti, que se te arriman para estar cerca de ti, ¿verdad? Yo, cuando yo, cuando percibo, ¿verdad?, que otra persona está sintiendo eso, yo les digo, hey, pues, lo que tienes que hacer es hablar con ellos. Dile, hey, ya sé que estás aquí, no sé quién seas de todas las vigentes que se ha muerto, ¿verdad?, pero yo te aconsejo que pidas la luz, hablen con ellos, ellos lo están escuchando. Pero mucha gente no les dice, ¿verdad?, no saben ellos, porque a veces cuando uno se muere no creas que sabe todo. Lo único que sabe uno es que la muerte no existe, ¿ok?, pero aquí quieren estar pegados con nosotros. Ok, Mika, gracias, Mika, y saludos hasta Monterrey, vale otra pregunta para acá, no salió nada, no me va a estar el nombre, pero no sale pura verga nada, a ver, esta chica, Sandra, Sandra Mata, saludos, Sandra Mata, ya vi tu mensaje. Marco Atro dice, gracias, Cristina, eres la neta del planeta, saludos, chula. A ver, vamos a ver quién, esta es una chica que se llama Lucy, vamos a ver qué dice, Cristina quería hacer una pregunta, a mi hija siempre le han dicho que ella tiene un don, pero que tienen que despertar celos, pero que tienen que despertar celos y ella no sabe cómo hacerlo, o que tiene que hacer ella para que esto pase, se lo agradecería si me pudiera decir cómo hacerle gracias a la antemana por su atención. A ver, no entendí mucho tu pregunta, Lucy, mi hija siempre ha dicho que ella tiene un don, pero que tienen que despertar celos, la verdad no sé que sea ese don que tengas que despertar celos, verdad, no te entendí la pregunta, chula, hazme la pregunta un poquito más amplia, porque no entendí qué quiere decir, pero todas las personas tenemos capacidades, yo no le podría llamar un don, solamente le llamaría como algo que uno escogió, verdad, tener aquí como un recuerdo, o una capacidad que uno tiene, que todos tenemos, verdad, pero unos desarrollamos y otros no, y lo desarrollamos cuando pedimos desarrollar eso aquí en este plano, ¿verdad? Mientras no. Klaus dice que a qué hora va a transmitir mañana, bueno, te estás haciendo un video, porque a lo mejor esta noche, a las 8, como quedamos, no puedo, entonces voy a hacer este video para que subirlo, a ver si se puede subir, porque a veces hago videos y no los puedo subir, no me los acepta Facebook, no sé qué pasa, yo creo que quiere que conduzca en vivo. Dice Jas Pérez, voy a decir el nombre completo, porque no estoy diciendo nada malo, dice, hola, pueden hacer una noche de historias de miedo verdaderas, noches paranormal, la verdad yo no tengo historias de miedo verdaderas, ¿por qué? Porque yo no le tengo miedo a nada, te puedo contar muchas historias que te pueden dar miedo, pero a mí yo no la vería como algo de miedoso, ¿verdad? Yo lo que pudiera hacer es platicarles las experiencias que yo tengo cuando contacto a las personas para que se vayan al otro plano, eso sí podría yo, ¿verdad? Platicarles, porque sí las tengo, tengo muchas, pero yo creo que tengo todas las memorias de toda esa gente que he ayudado, ¿verdad? Porque pues son gente que nos pusimos de acuerdo, que ya sabían que yo las iba a ayudar. Este, han pasado muchas cosas muy curiosas, muy, muy curiosas, especialmente cuando me ocurre con niños pequeños, eso es lo más agradable que me ha ocurrido, ¿verdad? Pero hay unos niños que son tremendos, o sea, no crean que no, son tremendos que están en lugares donde, pues donde usted pensaría que, pues como un niño se va a ir a un lugar así, ¿verdad? No es el inframundo, en el infierno nomás he ido dos veces, pero el infierno con este no existe, existe solamente porque usted cree que existe. Entonces, de cada creencia que uno tiene, cuando uno sale de este plano, ¿verdad? tú naces en ciertas culturas, ¿verdad? Y adaptas ciertas creencias, cuando dejas ese plano, esas creencias, ¿verdad? Que, pues solamente son creencias en la tierra, pero cuando tú dejas el cuerpecito, esa creencia que tú te llevas, la recreas como si fuera una película. Entonces, uno se las cree tanto, que te quedas instalada en esas películas que tú no hiciste, como por ejemplo, hay gente que cree que existe verdaderamente de infierno, ¿verdad? Y lo cree tanto, que lo recrea en su imaginación, en su mente, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que el día que deja este plano, que deja el cuerpecito, pues se va con esa creencia, y ahí está el premio, ¿verdad? El premio, podría decir, eso no es un premio. Pues sí es un premio, porque ella, ella sabía antes de nacer que tenía que hacer eso. Entonces, cuando deja el cuerpo, esa creencia con la que ella se va, que cree que le iba a ir al infierno, ¿verdad? Que hizo cosas terribles, supuestamente, o que pensó que hizo cosas terribles, y le dijeron que se iba a ir al infierno por eso, pues lo recrea. Y si se va ahí, yo nomás he ido dos veces a ese lugar, luego les voy a platicar la historia, cómo estuvo, no es muy agradable para mí, porque pues, ves puras, yo podía ver las creencias de cada quien, y son unas creencias increíbles, que digo yo, ¿de dónde sacaban tanta mamada? Digo yo, ¿verdad? Este, pero, cuando me he tocado con niños, la verdad, los niños son muy increíbles, y desde, y por, cuando un niño se va de este plano, y tiene una creencia, vamos a suponer, un niño que tiene una conciencia ya un poquito desarrollada, está el ruido bajo los aviones por aquí, o sea, estoy aquí afuera. Pero dice que si usted implanta una creencia a un niño, ¿verdad? De ciertas cosas, y ese niño, pues, acuérdense, los niños tienen una imaginación increíble, ¿verdad? Muy fantasiosa, y hay niños que tienen, que se van con esa creencia, y están viviendo en una película de terror, pues, muy chistosa, ¿verdad? Para mí, pero para ellos, pues, no, la están, la están viviendo como un bebé, como un niño, no como un bebé, como un niño, ¿verdad? La están viviendo como ellos se lo imaginaron en el momento, que ellos estaban vivos, entonces, cuídense, cuando se van, recreas tú lo que crees, entonces, tengan mucho cuidado con lo que ustedes están creyendo, porque, eso es lo que va a pasar, entonces, cuando un niño se va, me tocó una vez un niño, ¿verdad? Que, pues, él tenía mucho miedo, ¿verdad? Él pensaba que, cuando él, porque su mamá le decía que cuando él se fuera a dormir, esa persona, ese niñito tenía que rezar, ¿verdad? No sé, que reza, lo que sea, ¿verdad? y que no debía tener ningún juguete cerca de su cama, porque esos juguetes, este, atraían a los demonios, ¿verdad? Entonces, lo que pasó, cuando esa niña murió como de ocho años, ¿verdad? Entonces, esta niña, como tenía esa creencia en su cabecita, ¿verdad? Cuando ella dejó el cuerpo, en cuanto lo dejó, de este, pues, se dio cuenta, pues, que no estaba muerta, ¿verdad? Pero empezó ella con la creencia y la recreó. Entonces, ella vivió en un mundo de juguete, pero en un mundo de juguete aterrador. Cada juguete, ¿verdad? De este, ella siempre estaba en una cama, ahí la encontré, en la cama, en una cama enorme, ¿verdad? Enorme la cama, y tenía muchos juguetes alrededor, y ella siempre estaba en cada, tratando de rezar para que esos juguetes, ¿verdad? De este, se retiraran de donde ella estaba, pero eran juguetes, por ejemplo, era un carrito, era una muñeca, lo que sea, que, verdad, que ella se imaginaba, hasta los dulces eran demonios, de este, pues, todas esas, esas cosas, ¿verdad? Que a ella le implantaron, pues, las recrió, cuando dejó el plano, y yo me acuerdo, cuando fui a buscarla, pues, ya tenía bastante tiempo ella ahí, y yo le dije, mi hijita, y me dijo, ¿y tú por qué estás aquí? Me dijo, ¿por qué no eres un demonio? Me decía, es que, le decía a mi vida, los demonios no existen, eso que tú estás viendo ahí, es lo que tu mamá te dijo que ibas a ver, y tú te lo creíste, y ahorita lo que quiero que entiendas, mi vida, le digo, es que tú, esas cosas, tú las creaste con tu imaginación, quiero que cambies esa creencia, y quiero que te des cuenta, que tú ya dejaste ese plano, tú ya eres un ser de luz, entonces, ahorita lo que vamos a hacer tú y yo, mi vida, es irnos de aquí, y le digo, para que nos podamos ir de aquí, tú tienes que dejar de creer, en todo esto que está rodeando tu cama, ¿verdad? para que yo te pueda guiar hacia la luz, y camines hacia allá, entonces me decía, pero es que, son mis juguetes, o sea, ella amaba sus juguetes, a pesar de que eran unos demonios, ella los amaba, ¿verdad? Y yo tengo que rezar, me decía, siempre tenía las manitas así, ¿verdad? Y tengo que rezar, pero no quiero rezar, dice mucho, porque no quiero que se vayan, porque estoy tan sola aquí, me dijo que es lo único que me acompaña, a pesar de que me da mucho miedo, eso me decía la niña, entonces ya les, yo le expliqué a mi hijita, le digo, no, eso es algo que tú estás pensando, le digo, no estás sola, aquí, le digo, voltea hacia allá, entonces, cuando volteó, ella alzó la vista, ella pudo ver a muchas personas que ella conocía, y decía, y empezaba a gritar, ¿verdad? ella, pero entonces ella quería ir, pero los demonios que estaban a su alrededor, cuando la dejaban, ella le decía, mi hijita, no, esas personas que están ahí, le digo, cuando tú dejes de creer, esto que está aquí rodeando tu cama, tú vas a ir con ellos, o sea, es que no estás sola, ellos se están viendo, nunca has estado sola, siempre han estado aquí, pero nunca te has permitido verlos, acuérdate que lo que te dijo tu mamá, le digo, es lo que tu mamá le enseñaron, pero eso no es verdad, solamente tú lo recreaste, y aquí lo estás viviendo, podíamos dejar de vivir esas cosas, y le decía yo, lo único que tienes que hacer en mi vida, es decir, es decirle a tu mamá, que la perdonas, y que la amas, por toda esa creencia que ella te implantó, porque ella no tuvo la culpa, pídele perdón a tu mamá, pero ¿dónde está mi mamá? me decía, ahí está, mira, quiero que voltees a verla, y tu mamá está viva, tu mamá está viva, vela que está haciendo, entonces podía ella mirar a su mamá, que estaba verdad, su mamá muy afligida, cuando ella la miró, su mamá estaba muy afligida, poniendo una veladora en una foto de ella, de la edad cuando se murió, ¿me entiendes? y la señora ahí estaba verdad, todavía sentía el dolor, la niña pudo sentir el dolor de su madre, y le digo, yo lo que necesito mi hijita, es que perdones a tu mamá, en una noche de estas, después de que salgas de aquí, quiero que vayas y la visites, ¿verdad? y le hables en sueños, y le digas que todo está bien, que tú estás bien, ¿verdad? que la perdonas, ¿verdad? por como ella te trataba, porque si te trataba mal, tú sabes que te trataba mal, entonces, ah, vas a hablar con ella, pero primero tenemos que salir de aquí, mi vida, le decía yo, entonces ella uno a uno, empezó a mirarlos, y le decía, gracias al demonio, ¿verdad? los miraba, y se iba, y luego al otro le decía, gracias, te amo, y se iba, y así empezó, y todos los juguetes que tenía ahí, los dulces, todo que tenía en cara de demonio, se empezaron ahí, en el momento que desapareció el último, este, ella pudo, ¿verdad? visualizar el camino que yo le estaba enseñando, yo la agarré de la mano, y le dije, mira, ves ese punto que está allá, le digo, quiero que camines hacia allá, y todas estas personas que están aquí alrededor, te van a acompañar, yo hasta aquí te voy a dejar, ¿está bien? entonces la niña, me acuerdo que ella iba caminando, ¿verdad? y ella se sentía acompañada, y entre más se acercaba a ella, a ese punto, yo la miraba más clara, al principio cuando comenzó a caminar, la miraba oscura, pero en cuanto empezaba a caminar hacia la luz, ella se miraba más clarita, más clarita, más clarita, todo, y ella se miraba el color de su ropa, se miraba todo, y entonces, hasta que ya entró al punto, eso y desapareció, y ya hice mi trabajo, eso es lo que yo hago, a veces con las personas, yo les estoy platicando esto que me ocurrió con esa niñita, ¿verdad? y les voy a seguir platicando más de estas clases, de esta clase de experiencias que yo he tenido, cuando yo ayudo a las personas a que se despeguen de aquí, de la tierra, porque es lo que estamos haciendo, atraemos a las personas con tanto rezo, veladoras, todas esas mamadas, este, yo, ¿verdad? le hice un seguimiento a este caso, y pregunté que si la niña había hablado con su mamá, y parece ser que sí habló con la mamá, parece ser que la mamá está tranquila, después de eso, ¿verdad? Obviamente, la madre, pues es la madre, va a seguir extrañando a su hija, pero no con ese dolor, ¿verdad? Ella tenía, no sé, sentía culpa, no sé, a lo mejor no sé qué pasó, muchas gracias, ya esperes, ¿verdad? por hacerme esa pregunta tan interesante, que me hizo que yo respondiera a esto, y vamos a llegar a este video hasta aquí, porque luego, cuando lo hago muy grande, los videos, pues, Facebook no me los sube, ¿ok? Entonces, gracias, ¿verdad? A lo mejor me conecto más tarde, a lo mejor no, no sé, pero hice este video en caso, que no pudiera hacer el video, que yo prometí hacer cada, cada noche a las 8, pero yo, cuando no pueda, la voy a sustituir, por un videito como este, ¿ok? Muchas gracias por estar hasta aquí, y vamos a continuar, con estos videos, gracias, bye bye, y compartan, compartan, bye.